Hola, buenas. Soy Alfonso Aragón y soy portero para la University of Texas of the Permian Basin y hoy os voy a presentar cómo es un día en la vida de un estudiante athlete. Bueno, pues hoy miércoles los días normalmente comienzan con la alarma puesta a las 5 de la mañana porque tenemos lifting a las 6, entonces a mí me gusta empezar el día tomando un café tranquilamente y ya después de eso pues me cambio y salgo para aquí, para la universidad para estar unos 10-15 minutos antes del entrenamiento ya aquí listos para empezar. Después una vez termino, voy a casa, me ducho, me cambio, me cojo la ropa de entrenar porque después tenemos otro entrenamiento a las 2 y entonces yo una vez estoy listo A las 8 vuelvo a la universidad, trabajo por la mañana y ya después a las 12 y media como y ya después pues vamos todos, todo el equipo, nos reunimos en el vestuario sobre la 1, 1 y cuarto nos cambiamos, hablamos un poco, vemos sobre lo que va a ser el entrenamiento del día que toque y ya después salimos todos juntos a sobre la 1 y 45, salimos para el campo, nos preparamos, ahí nos ponemos las botas, ayudamos si tenemos que mover las porterías, cualquier cosa que podamos ayudar con eso. Ya empezamos el entrenamiento de 2 a 4, estamos en el sprint, entonces va dependiendo mucho de lo que toque al día, hay días que son más fuertes, hay días que son un poco más técnicos, pero eso, eso es esa elección del entrenador. Después del entrenamiento nos vamos al training room que es donde nosotros obtenemos tratamiento para poder conllevar dos entrenamientos al día, tres días a la semana y luego los otros dos días también entrenamos, entonces es la mejor manera que tenemos para poder recuperarnos físicamente y evitar lesiones, tanto como para tratarlas una vez la tenemos, ahí nos, pues ya desde vendajes a diferentes tipos de tratamiento, rehabilitación, tenemos dos piscinas frías con hielo y una caliente para hacer contrast que la verdad que ayuda mucho y bueno, una vez ya luego cada uno tiene su tratamiento ya, pues ya depende mucho del día, hay días que hay clase, hay días que toca trabajar, entonces hoy por ejemplo para mí va a ser después del entrenamiento, va a ser tratamiento y ya toca descanso y prepararnos para el día siguiente.